Hay que disfrutar la vida, las personas que más quiero son los que quiero ver en los últimos días de estar vivo y aléjense de falsas amistades que no valen la pena andar con ellos si no más sirven para criticar. No te des cuenta cuando ya sea muy tarde y ya te quede poco tiempo de disfrutar los seres que te quieren más. Y esos son los momentos de la vida que se llevan para siempre en mi mente y en mi corazón hasta el fin. Y aléjense de falsas amistades. Que no valen la pena andar con ellos si no más sirven para criticar. No te des cuenta cuando ya sea muy tarde y ya te quede poco tiempo de disfrutar los seres que te quieren más. Y estos son los momentos de la vida que se llevan para siempre en mi mente y en mi corazón hasta el fin. No te des cuenta cuando ya sea muy tarde y ya te quede poco tiempo de disfrutar. No te des cuenta cuando ya sea muy tarde y ya te quede poco tiempo de disfrutar.